Hola y bienvenidos a Notes in Spanish Intermedia. Estoy aquí con Ben Curtis y soy Marina Díez. Hola, Ben. Hola, Marina Díez. ¿Cómo estás? Yo muy bien, Ben Curtis. Hoy vamos a hablar de la comida en el mundo y diferencias que hay en distintas partes del mundo. Perfecto. Marina, ¿tú y yo comemos y cenamos fuera mucho? Depende. Normalmente unas dos o a veces tres veces a la semana. En verano quizá algo más. Vale. Y cuando digo comer fuera, me refiero a ir a un restaurante o un bar. Sí. ¿Y tú crees que eso es típico? ¿En España? Sí. Bueno, hay gente que trabaja en oficinas y come fuera todos los días. Come un menú del día. Pero también hay mucha gente que trabaja en oficina que llevan su propio... ¿cómo se dice? Sí, su propia comida. Se llevan su comida de casa. En un tupper. Vale. Entonces, en general, la gente en España come fuera de vez en cuando. Sí. Los fines de semana... En España hay bastante cultura de comer fuera y de ir a los restaurantes. Sí. Pero tampoco es una cosa de todos los días. No. Cada vez menos porque cada vez es más caro. Hace unos años comer fuera era mucho más barato que ahora. Sí. Y en general, la gente cena en casa. Eso es muy normal. ¿Verdad? Sí. Sí, sí. Bueno, pues nosotros hemos viajado hace poco al oeste, a Tailandia. Al este. Al este. Perdón, estamos en el oeste. Hemos ido al este, a Tailandia. Y también hace dos años a Vietnam. Entonces, tenemos una experiencia de... un poco de experiencia de la situación ahí en cuanto a comer y cenar, ¿no? Sí. En Asia en general, lo que Ben y yo hemos visto es que todo el mundo come fuera. Mucho. Muy a menudo. Por ejemplo, estuvimos en un mercado y vimos a la gente que trabajaba en el mercado comprando su comida a mediodía desde otros... De. De otros vendedores del mercado. Sí. Entonces, yo pensaba, seguro que alguien que trabaja en un mercado en España, pues iría a casa o comer o traería su propia comida desde casa. Seguramente sí. No compraría su comida de otra parte del mercado. No. Bueno, en España no hay tanta cultura de comida para llevar, como en Asia, por ejemplo. Pero también sería demasiado caro comprar todos los días algo del mercado para comer. Sí. Una comida hecha. Sí. Y posiblemente la calidad en España sería un poco más variable también. Y también la gente come mucho en la calle. En Tailandia, Vietnam, ¿verdad? Sí. La gente instala pequeñas cocinas en las aceras y te dan de comer. A lo mejor solo preparan un plato, pero el que lo preparan, lo preparan buenísimo. Sí. Ves a gente en traje, por ejemplo, gente de oficina, sentado en la calle, al lado de una cocina pequeña, donde pues una mujer está cocinando algo muy rico y muy fresco en la propia acera. Sí. Y entonces es muy normal comer así. Pero aquí no hay cocinas en la calle. No. No. ¿Por qué? Bueno, me imagino lo primero de todo que está prohibido. Sí. No creo que por ley puedas instalar una cocina donde tú quieras. Por cuestiones de sanidad. Y seguridad, sí. Sí, de las leyes. Las leyes. Las leyes. Las miles de leyes que tenemos en Europa. Pero también me imagino que eso es cultural. Y es cultural de sitios cálidos. Sí. Porque si te acuerdas, en la República Dominicana, no de la misma manera, pero también había puestos en la calle. Entonces, tiene algo que ver con el nivel de vida de un país también y la riqueza de un país, claro. Pero bueno, otra cosa que queríamos mencionar, una curiosidad, ¿verdad? Sí. Sí. Es que compramos una bolsa de patatas leyes y nos costaba, en Tailandia nos costó, lo mismo que lo que cuesta un plato en uno de los restaurantes de la calle. Sí, las leyes son patatas fritas, papas, ¿no? Chips. Bueno, o de, como en inglés creo, bueno, en Inglaterra son walkers, pero bueno, las leyes, sí. Un paquete. Un paquete. Un paquete costaba lo mismo que una comida buenísima en un restaurante. Sí. Pero otra curiosidad es que también si tú compras una Coca-Cola, por ejemplo, en la calle, muchas veces te lo dan en una bolsa de plástico. Con una pajita. Sí. Atada con una goma para que no se salga el líquido. Sí. Y te ponen hielo y todo. Sí, entonces vas con tu bolsa de plástica llena de comida o bebida. Son los reyes de la bolsa de plástico. Sí. Porque todo para llevar te lo ponen en bolsas, incluso comida. Recuerdo que compramos un mango con sticky, con arroz, sticky rice, con arroz pegajoso. Oye, en inglés no, ¿eh? Es que no sé cómo se diría en español, no lo había. Tú que eres de española. Pensado nunca. Y nos lo dieron en una bolsa de plástico. Sí. Luego te ponían en otra bolsa pequeñita la salsa. Vale. Entonces, lo que vemos es que ahí en el este se come mucho fuera. Todos comen fuera, todos los días, casi. Y la calidad es muy buena. Sin embargo, aquí en el oeste, donde se supone que hay más riqueza y más calidad de vida, primero, la calidad de la fruta y verdura no es tan buena. Y segundo... Bueno, en España es bastante buena. En España sí, pero en Inglaterra ya la fruta que compras en el supermercado no es muy buena. No, está toda sin madurar. Sí, sin madurar. No es como que lo coges del árbol. Y también, segunda cosa, que comer o cenar en un restaurante, es decir, fuera de casa, ya es un lujo. Sí. Entonces, ¿por qué? No está al alcance de todos los bolsillos en España. ¿Qué ha pasado entonces? ¿Por qué en el oeste es un lujo comer y cenar afuera? ¡Qué pena, ¿no? Pues sí, una pena bastante grande. Yo creo que es, por un lado, por lo cara que es la propiedad. ¿Qué dices? ¿Que dónde cultivan las cosas? Pues en la tierra, bueno, es muy caro, ¿no? Por un lado, pero me refería también a los restaurantes que tienen que pagar un precio muy alto por el alquiler o por la compra de los locales. Vale, sí, es verdad. Yo tengo otro día también que en los países, pues un poco menos desarrollados, gracias. Gracias. Comer es algo que se ve como una necesidad normal, ¿vale? Sí. Pero aquí los restaurantes y los sitios de comer lo venden como un arte, que cada vez intentándose más interesante y más... Exótico. ...y imaginativo con su comida. Y eso al final, pues, cuesta. O nos hacen pagar. Por ello. Por su arte. Y otra razón también es el precio de la mano de obra. La mano de obra en Tailandia es mucho más barata. Claro. De hecho, no sé si te acuerdas que en una panadería vimos cómo cortaban el pan de molde a mano y lo empaquetaban en bolsas a mano. Y aquí cosas así se hacen con máquina. Bueno, la conclusión es que aquí en el oeste comer y cenar cuando no está en casa es un lujo. ¿Pane? ¿No? Comer y cenar fuera. Sí. Comer y cenar fuera es cada vez más un lujo. Sí. Y comer en casa está bien, pero los ingredientes son cada vez de menos calidad. ¿Qué pena? Pues una pena muy grande. Bueno. ¿Tienes hambre? Todavía no. Yo sí. Nos vemos la semana que viene. Hasta luego. Adiós. Bueno, we hope you enjoyed today's episode. Remember to head over to notesinspanish.com. You will find a worksheet to accompany the podcast with a full transcript of our conversation and all the most useful and real words and phrases pulled out and explained for you. So, all of that and more at notesinspanish.com. Come over and see what we've got on the website. Adiós. 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 Adiós.